Muy bien, público, continuando con más información, les recuerdo que estamos transmitiendo desde C1, tu universidad, ubicado por la calle Allende y Sinaloa, en la Colonia Centro. Y para ampliarnos información de las carreras y de todo lo que usted puede encontrar en este lugar, tenemos en entrevista a Analilia Oliveros, coordinadora académica de C1, tu universidad. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bienvenidos aquí a C1, su universidad, su casa. Muy contentos de recibirlos nuevamente aquí. Muchísimas gracias, Analilia. Es importante decirle al público qué carreras tienen, qué ofertas académicas actualmente. Sí, fíjate que ya estamos en temporada de inscripciones para el próximo cuatrimestre, que iniciamos en septiembre. Y te comento que seguimos trabajando con las carreras que aperturamos aquí en Obregón, que la verdad nos ha ido muy bien. Te menciono alguna de ellas, son Derecho, Criminología, Gastronomía, Psicología Organizacional, Administración, Educación, Ingeniería Industrial. Entonces, esas son algunas de las licenciaturas e ingenierías que hemos aperturado aquí en Obregón. Excelente. Y fíjate que últimamente yo he escuchado que varias de ellas ya tienen cupo limitado, ¿verdad? Porque obviamente la gente se quiere inscribir, han visto efectividad. Al momento de ingresar, rápidamente encuentran trabajo. Sí, fíjate que cuando aperturamos la ingeniería industrial ha sido un boom. O sea, siempre los grupos se nos han llenado. Hemos tenido buena aceptación y la verdad pues estamos muy contentos y esperamos que este nuevo ciclo que iniciamos en septiembre, este nuevo cuatrimestre, pues no sea la excepción. Y pues tenemos diferentes modalidades, igual para las personas que van saliendo de preparatoria, alumnos, tenemos la modalidad escolarizada, que es de lunes a viernes. Para aquellas personas que trabajan de lunes a viernes, también tenemos la posibilidad de que puedan estudiar una licenciatura, en la modalidad sabatina. Y también tenemos la modalidad que es en línea, que trabajan 100% en una plataforma digital y tienen asesoramiento de sus maestros, pero no tienen un horario. Entonces tienen la flexibilidad de hacer la universidad a sus tiempos. O sea, que no hay pretexto para estudiar. No, no hay pretexto. Y no hay pretexto también para ser parte de C1 de tu universidad, porque está en una zona muy céntrica, hay estacionamiento, hay diferente atención y sobre todo la modalidad de estudiar, tanto lo puedes hacer presencial como virtual. Así es, pues como tú lo mencionas, nos ubicamos por la calle Allende, 178 esquina con Sinaloa, en Colonia Centro. Estamos en una super ubicación, muy céntricos, a la mano de rutas de transporte, del centro. Entonces es cómodo también para los estudiantes estar en esta ubicación. Exactamente, y decirle al público que son profesionales en la materia quienes les van a estar impartiendo clases, son catedráticos, ya tienen maestría, tienen mucha experiencia en el ramo, por algo están aquí impartiendo, ¿verdad? Así es, pues como coordinadora académica siempre nos enfocamos a tener un buen equipo docente que esté preparado, que sea obviamente un profesionista del área o de la licenciatura que nosotros estamos ofertando. Además que pues los maestros también les brindan un acompañamiento a los alumnos durante los tres años, tres años y cuatro meses de su licenciatura. Tenemos eventos como la Feria del Emprendimiento, eventos que organizamos también a beneficio de la comunidad. Entonces somos un equipo muy bien formado, tanto docentes como la coordinación académica y los alumnos. Exactamente, ¿dónde se pueden comunicar? ¿Redes sociales? Sí, fíjate, nos pueden visitar igual si quieren conocer las instalaciones, les repito la dirección, es Calle Allende, 178 Colonia Centro, o bien también nos pueden seguir en Facebook, C1, tu Universidad Obregón Oficial, es nuestra página de Facebook. Ahí nuestros compañeros de admisiones, de coordinación de admisiones, les puede dar más información. Excelente, muy bien, pues hay que ser parte de C1, tu universidad, no hay edad, ¿verdad? También pueden ser adultos, mayores, hasta de la tercera edad. No, sí, también hemos recibido ya personas que están estudiando su segunda licenciatura, o que ya tienen doctorado o maestría, porque pues también tenemos posgrados, o sea, las personas que quieren actualizarse o seguir estudiando, también tenemos diplomados, maestrías, doctorados, entonces aquí no hay pretexto, todos nos vamos a poner a estudiar. Excelente, muchísimas gracias. ¿Cuándo son las inscripciones? Ya iniciamos, no tenemos todavía una fecha límite para terminar de inscribir, pero ya iniciamos en periodo de inscripciones, igual, visítenos, tenemos promociones, tenemos facilidades para que todos puedan estudiar. Excelente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable, gracias por recibirnos aquí en C1, tu universidad. Gracias, y vamos a continuar con más información porque están preparando drenajes pluviales ante la temporada de lluvias.